Muy buenas, querida familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido a mi canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy demandado y muy importante y que os va a interesar mucho y es el paseo. Puesto que la mayoría de las veces que acudimos a un educador canino lo hacemos porque nuestro perro tiene problemas en el paseo. Lo más común, que tira mucho de la correa y que incluso nos ha dejado caer al suelo. Y además otro también muy común es que ladra a todo, a niños, a perros, otros perros, a coches, a todo lo que les rodea durante el paseo. Por tanto el paseo deja de ser placentero y se convierte en un momento muy desagradable, tanto para el dueño que pasea a su perro como para el propio perro. Pues el perro al final es el momento que debería ser placentero, es un momento que incluso puede llegar a tener mucha ansiedad. Pues hoy os voy a dar una serie de pautas para que el paseo sea lo más placentero posible y que podáis fomentar ese ejercicio físico que tan importante es en el perro con los paseos y por qué no también ejercicio físico en nosotros mismos. Así que allá vamos. Lo primero que debo decirte es que no hay paseo sin premios. Es muy importante que siempre que salgas de paseo con tu perro lleves premios para que puedas comunicarle cuando vaya bien, es decir, cuando la correa esté holgadita, le digas muy bien y le des un premio. Esto es muy importante y decirte que hay varias cuestiones muy importantes con los premios. La primera, los premios tienen que ser muy sabrosos para tu perro, es decir, un premio que le encante, que le vuelva loco. Te aconsejo snacks para perros con un alto porcentaje de proteína de carne o incluso pollo troceado. Pero lo que no aconsejo por norma general es utilizar salchichas, porque las salchichas tienen un poder nutricional muy bajo y que incluso puede generar sarro en tu perro. La segunda, los premios deben estar cortaditos en el tamaño perfecto para el tamaño de tu perro. Si tienes un perrito de tamaño pequeño, vamos a trocar los premios pequeñitos para ir en función de su tamaño, porque no queremos que el perro se dé un atracón de comida, sino que el perro tenga motivación suficiente para seguir queriendo más y más. La tercera cuestión, no uses premios duros ni crujientes. Tienen que ser premios blanditos que tu perro logre comérselo en un segundo. Si le damos un premio que es muy duro, probablemente se quede mucho en la boca mordisqueándolo y que el perro al final se porte mal y siga ese premio en la boca. Así que cuidado. Y la cuarta cuestión es que te aconsejo que utilices una bolsa portapremios para que los premios los tengas aquí dentro cortaditos y seas mucho más rápido al premiar a tu perro. La llevas enganchadita y así cuando vayas a premiar tan solo tienes que coger y dar. El problema está cuando ponemos el premio en el bolsillo, que aparte de que podemos manchar nuestra ropa, pues somos algo más lento porque no logramos cogerlo a la primera. Y al final vamos a premiar en el momento no adecuado para que el perro aprenda. Y es muy importante premiar con una gran eficacia, con una gran velocidad para premiar el momento exacto. Respecto a las herramientas que necesitarás para pasear con tu perro, te voy a aconsejar un collar a ser posible con hebilla para que sea mucho más seguro. Un collar que además tiene que ser de la medida de tu perro, que no le vaya a quedar grande. Y también te voy a aconsejar una correa lo más simple posible, de 1,20 a 1,50. No necesitas al final una correa de adiestramiento ni nada especial, porque lo que quiero es que sea una correa que no pese, que sea sencilla y por tanto mucho más cómoda en tu mano. Y recuerda que al final no es la herramienta, sino es la técnica, el cómo enseñamos a nuestro perro para que eso sea lo eficaz. Una vez que tenemos las herramientas y sabemos lo que ya hemos hablado, es importante que conozcas otras pautas muy importantes. Deciros que el paseo comienza ya desde casa. El cómo le pones con la correa, el cómo salimos por la puerta, todo esto va a influir en cómo será el paseo en la calle. Sobre todo los perros reactivos, esto hará una gran diferencia. Salir de casa corriendo, nervioso, diciéndole al perro, venga vamos, vamos a la calle, vamos a la calle. El perro sobresitado, saltando, llorando, incluso ladrando. Le pones el collar a prisas porque el perro no se deja. Sales de la puerta corriendo y el perro te tira. Todo esto al final es un grave error. Quizás no te estés dando cuenta, pero estás potenciando a tu perro la conducta nerviosa, lo que realmente no quieres que tu perro haga. Pero es que el problema es que no le estás enseñando. Por norma salimos a prisas y hacemos que este momento tan incómodo sea lo más rápido posible para que acabe lo antes posible. Pero este es el error. ¿Que cómo debería salir tu perro o cómo deberíais salir? Pues desde la tranquilidad y la paciencia. Deberías salir tranquilo, sin activar a tu perro diciéndole vamos a la calle, vamos a la calle, porque al final esto empeora la conducta de tu perro. Si tú eres tranquilo, tu perro será tranquilo. Siempre te voy a aconsejar que le digas a tu perro que se siente para ponerle el collar y la correa. Y luego que le digas muy bien y le des un premio porque ha mantenido sentado, tranquilito y se ha dejado poner ese collar, esa correa. Esto será lo primero. Cuando consigas este primer paso, lo segundo va a ser salir por la puerta también en un modo tranquilo. Que también le enseñes a tu perro cómo salir por la puerta. Para ello te aconsejo que le digas que se siente y te dediques a abrir la puerta, pero mirando a tu perro. Que tu perro mantenga el sentado. Si tu perro mantiene el sentado, le dirás vamos y saldréis ambos por la puerta y luego premiarás esa conducta de mantener y esa salida ordenada. Pero imagínate que le dices siéntate, va saliendo a la puerta, el perro se levanta. Bueno, pues simplemente dile un no para que entienda que está mal y vuelva a decirle que se siente. Esto, pues probablemente tengas que repetirlo varias ocasiones. Pero como ya hemos dicho, con paciencia y repetición lo terminarás consiguiendo. Lo que ocurre es que muchas veces, pues en nuestro día a día, esos momentos, esas salidas del perro, nos coinciden con que vamos a ir a trabajar, que tenemos prisa, que no podemos dedicarle ese tiempo al perro. Por tanto, te voy a aconsejar que en tu día a día, en tu momento de tranquilidad o en un juego que tengas, practiques esto, la salida ordenada. Que hagas salidas falsas, pero que le enseñes a tu perro a que hay que mantener la postura, el sentado, cuando se abre la puerta y que eso no se puede salir cuando se le diga y de modo tranquilo, sin tirar de la correa. Haciendo esto un día tras otro, vas a conseguir que tu perro al final conozca cómo debe salir por la puerta. Si tu perro tiene muy arraigada esta conducta de salir como loco, pues necesitarás de mucha paciencia y repeticiones. Pero todos los perros aprenden. Por tanto, no desesperes y practica poco a poco y sin prisas. Con esto conseguirás que tu perro ya salga con un estado de tranquilidad inicial y por tanto el paseo sea diferente. Pero si tu perro acostumbra a salir nervioso, el paseo ya empezará con una cierta intensidad y por tanto será mucho más difícil que tu perro se centre en ti. También te voy a aconsejar que para que el paseo con tu perro sea lo más cómodo y más ordenado posible, que le digas siempre que vaya a un mismo lado, ya sea el izquierdo o el derecho. Yo, siendo diestra, aconsejo que el perro vaya en el lado izquierdo, para que tengamos la mano derecha libre, para premiarle, para coger el móvil, para abrir la puerta... En definitiva es lo más cómodo. La cosa es que normalmente cuando paseamos al perro estamos en ciudad, en calles estrechas, con tráfico, afluencia y es muy difícil que podamos hacer que el perro vaya por delante, desordenado, dándonos vueltas, giros, porque al final esto hace un paso además muy incómodo. Si al final acostumbras a ir a tu lado, llegará el día que parecerá que no llevas perro, porque no notarás que él está contigo, de lo bien que va paseando. ¿Y cómo le puedes acostumbrar a ir a tu lado, junto a ti? Pues el truco está que en el lado izquierdo deben ir apareciendo premios siempre y cuando la correa vaya holgada. Para que te sea más fácil en los inicios te aconsejo que pases con tu perro en un lugar tranquilo, con poca gente, poco tráfico, que no haya otros perros y por tanto sea más fácil que tu perro se centre en ti. Y poco a poco ir complicando más ese entorno. Y habrá una norma importante que debes cumplir y es que si tu perro tira hacia algún lado para conseguir acceder a ese lugar, por ejemplo, que le digas un no y no se lo permitas, porque si no tu perro va a aprender que con tirones accede al lugar deseado y que eso al final pues es lo correcto. Y que te quedes con la idea de que sólo dejarás a tu perro acceder a ese lugar si no hay tirones de correa, si tu perro va con la correa holgada. Por ejemplo, algo muy típico en los machos no castrados es que van marcando con su harina todas las esquinas, todos los arbolitos y al final es un constante tirón porque el perro tira hacia un lugar, tira hacia otro, hacia otro y bueno al final el paseo es muy desagradable. Os pongo un ejemplo y lo que os propongo que hagáis. Si por ejemplo tira hacia un coche, hacia un vehículo porque quiere hacer pipí en la rueda de un coche, pues bueno os propongo que le digáis un no porque no es un lugar muy adecuado y más adelante cuando veas un lugar adecuado pues que tú mismo se lo permitas y le lleves y le comuniques incluso que es el momento de partimiento, el momento de pipí caca, de olisqueo, de liberación. Eso lo vamos a hacer con un comando. Os voy a aconsejar la palabra libre que va a incluir todo eso. Cuando digamos libre, el perro pues ya no tiene por qué ir a nuestro lado, puede ir por delante, bueno con un cierto control porque tampoco queremos que el perro se vuelva muy loquito ahora, sino que es su momento de olisqueo y de liberarse de ese paseo ordenado. Del mismo modo ese momento de esparcimiento se debería acabar con otro comando que os propongo que sea la palabra vamos. Para seguir y continuar con el paseo ordenado y junto a nosotros. Por tanto lo que os propongo es que si por ejemplo vais a pasear con el perro durante una hora, que en esa hora hagáis varios momentos de esparcimiento. 3, 4, 5, 2, los que quieras, para que tu perro al final pueda disfrutar lo máximo del paseo junto a ti. Y estos son los puntos más importantes que vamos a ver hoy para que tu perro no tire de la correa cuando paséis juntos y para que el paseo sea de la mayor calidad y lo más placentero para ambos. Si te ha gustado este vídeo regálame un me gusta, escribe un comentario si tienes alguna duda o si quieres comentar cualquier cosa. Y bueno no te olvides nunca de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos aquí te espero en la próxima. ¡Hasta luego!